Gisela Ortiz León, por ejemplo, que fue parte del primer grupo que tomó una fotografía de un agujero negro en un esfuerzo súper complicado. Hacer un telescopio del tamaño de la Tierra para tomar un agujero negro es un esfuerzo impensable para los que no han hecho ciencia, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de gente. Precisamente una de las personas que viene a dar una conferencia es la primera, perdón, la segunda egresada de la Escuela de Ciencias de la UAPJO, que después se fue a estudiar una maestría al CICESE, así se llama, un instituto de investigación en Ensenada. Terminando su maestría hizo dos doctorados, uno acá, uno en Cádiz, España, y ahora regresa como una muestra de lo que puede hacer un estudiante. Muchos piensan, si estudio matemáticas, si estudio física, pues tal vez el fin de mi carrera va a ser ser profesor. Y no, ella es una muestra de lo que puede hacer una persona en una carrera científica exitosa. Entonces, es precisamente lo que queremos hacer, que la gente conozca que hay futuro en las ciencias y enseñárselos a partir de ese evento. Ya sabemos que será la noche de las estrellas, que será en la explanada del antiguo edificio de rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. ¿Cuándo y a partir de qué hora? Es el 9 de este mes de noviembre, a partir de las 15 horas empezamos con un concurso infantil de disfraces. Entonces, invito en este momento también a los que no conocen de él, es un concurso para niños que se vistan de astronautas, que se vistan de algo que tenga que ver con el espacio. De ahí continuamos con distintos eventos, los payasos de la ciencia, que son gente que divulga la ciencia, pero de una forma muy, muy divertida. Empezamos con las conferencias del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Las matemáticas también son muy didácticas, muy divertidas y tenemos matemáticas en toda nuestra vida, nada más que a veces no lo sabemos. Después continuamos otra vez con otra conferencia y así seguimos con talleres hasta la noche, que viene lo que viene siendo siempre la parte más brillante en la observación astronómica. Ahora, siempre la gente se vuelca a los telescopios, tenemos muchos telescopios afortunadamente y de todos tamaños y vamos a observar a Saturno, vamos a observar a Júpiter, la galaxia de Andrómeda, el doble cúmulo de Perseo, vamos a ver una nebulosa. Entonces, creo que hay oportunidad, hay mucha gente que nos sigue y que ha ido a cada evento, pero hay oportunidad para que nueva gente se incorpore y descubran el universo a través de nosotros. ¿A partir de qué hora? A partir de las 3 de la tarde hasta que se vaya la última persona, que generalmente es como a la 1 de la mañana. Pues deseo mucho éxito para sus actividades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.